Este lunes 5 de febrero se dio a conocer el fallecimiento de Gina Montes, la famosa bailarina y vedette que saltó a la fama en el programa La Carabina de Ambrosio en la década de los 70. Murió a los 71 años en Nueva York, según informó la periodista María Luisa Valdés. Sin embargo, Gina no murió este día, sino el 27 de enero a causa del cáncer que padecía, sin embargo, hasta ahora se reveló la noticia. Su nombre real fue Regina Inés Barbosa, quien destacó como ex bailarina y vedette de origen brasileño. A finales de la década de 1970 fue parte del elenco del reconocido y exitoso programa de televisión mexicano La Carabina de Ambrosio. A los 7 años, Gina se unió a sus hermanas Mimi y Ved para establecer un grupo de baile infantil. En 1976, las hermanas Montes decidieron viajar a México en busca de nuevas oportunidades. En 1978, en la barra cómica del Canal 2 de Televisa, se transmitió un programa de variedades llamado La Carabina de Ambrosio. Gina Montes se convirtió en una figura icónica en México gracias a breves segmentos de aproximadamente 40 segundos al inicio y al final del programa, donde presentaba una rutina de baile sensual y su característica risa.